Música Durante 29 años en la comunicación he sido muy transparente y muy directo Le llamo al pan pan y al vino vino Me ha traído muchas contradicciones, muchos enfrentamientos Pero yo soy así, esa es mi naturaleza como ser humano Bueno, al parecer me ha dado buenos resultados porque tengo 29 años viviendo de este negocio Y soy sin lugar a dudas el animador más internacional que ha nacido en la República Dominicana Por encima de los fenecidos ya que no lleve risco y don Freddy Verasgoico Porque he sido el único que ha trabajado en Univision y la cadena Telemundo Bien, esta semana, el sábado específicamente Frédéric Martínez, el pachá Que es el vocero de Gonzalo Castillo Y lo están llevando pueblo por pueblo A animar Junto con algunas personas vinculadas al narcotráfico internacional Que están cerca del pachá Emitió Unas declaraciones Que a todo dar Apuntan hacia mí Yo le voy a hablar al comunicador No al político Porque político no es estrepador Mira pachá Más te vale no tocar esa tecla Porque si me cruzo tu camino Porque se te fue la lengua Te voy a dar Hasta con los clavos de gallito Y voy a comenzar allá atrás Y si te agarro y te destripo No va a querer pararte ante un micrófono Porque vamos incluso a hablar De por qué mataron a Jan Luis Jorge Tú sabes muy bien de qué te estoy hablando Entonces Sigue buscándote tu dos millones de pesos Tranquilo Ya me engañaste a mí con dos mil dólares De un proceso que no pagaste Y me quedé tranquilo Pero ahora En este pleito Que se está llevando Se está jugando el destino La moral y los principios De un pueblo amemao Que lo hemos perdido Y lo hemos perdido tanto Que hace una hora Hace una hora Pachá Transparencia Internacional Acaba de enviarnos Desde Berlín, Alemania Un informe que da cuenta Que la República Dominicana Es el segundo país más corrupto En América Latina Y nos dan el informe De por qué es el país Segundo Más corrupto Y entre esos corruptos Está tú Y tu grupo Y parte de la gente De color visión Sigue con Gonzalito el gato Sigue ahí Pero no toques No me busques la lengua Porque tú me conoces Y te voy a dar Pero duro Ya tú viste Lo que le pasó Al primer grupo Pero a ti te voy a dar Con todo lo que tengo Y con todo lo que sé Te lo dejo de tarea Pachá Recuérdate Que quien bate mucho La pupú Termina embarrándose Y te está pasando De la raya Buscando pesos Así que Sigue a Gonzalo Que Gonzalo Es un preso De América Tarde o temprano Terminará aquí En una de las cárceles De aquí Ya sea por Odebrecht Ya sea por Los offshore De Panamá Ya sea por Catalina Ya sea por Los chelitos De los aviones Y los helicópteros Que se usaron Para cosas extrañas Que terminaron En Venezuela Que terminaron En Guatemala Que terminaron En Honduras Que terminaron En Colombia Entonces Pachá Date tranquilo Date tranquilo Pachá Que te voy a dar En la madre Y no va a querer Tú Que se digan Cosas que tienen Que ver No con tus Asuntos personales Sino morales Pachá 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 Gracias.